estaba pensando en la otra ronda como le ganare a pato como le ganare a steam que van a estar adelante y el chabon va y me gana que hice aca que paso? que sentiste? me confio demasiado frustracion tuviste? no en realidad no en realidad me parecio algo asi que se yo ya estaba como en ese momento ya me había acostumbrado a perder mucho ya no me frustraba tanto creo que la gente que practica mucho ya sabe que vas a perder en un momento y no podes editar como que no te frustras tanto como antes no es el golpear una mesa de teclado encima el tiempo jugaba bien y tuve una buena respuesta a mi tech era una tech original entonces yo le hice mech pero supo responder a eso no es que la jugo asi te lo atraveso muy bien osea yo esa tech una vez que la habia practicado contra Sago o contra otros y no la sabian parar o no tan bien desde el tipo la pargo a la primera vez que la vio entonces fue algo que la hizo bien el no es que solo la hice más osea vamos a caso te lo gano el y no lo ganaste vos claro entonces no me senti mal tampoco porque me la ganó eso estaba bien eso es reconocer después viajaste con Pato a Chile no fue después fue después? en la LatinZ tanto tiempo fue después en la LatinCup LatinCup fue en la LatinZ en la LatinZ bueno contanos un poquito de los dos para resumen me parece que fue en el 2004 en realidad fue una suerte poder viajar fue una suerte para mi para Pato porque los que salieron primeros yo salí creo que cuarto y Pato quinto o algo asi dos de los tres primeros no viajaron porque no querían o no podían y bueno aprovechamos que no se quedó vamos pero osea el torneo fue muy muy competitivo ese torneo era winner of bracket y best of 3 la mejor de 3 y en el loser bracket era la mejor de 1 yo perdí con el con Bishop en el winner of bracket tambien tambien con Bishop no pero a veces jugué mal 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 para que sepas no se si me había complicado yo pero jugué bastante mal una cosa impresionante y viajaste por el loser bracket y fui al loser bracket y dije bueno me voy a poner las pilas no puedo perder porque ya practique mucho y me tocó el tipo que salió segundo que me hizo una teche que yo no me conocía y me ganó era Virtus era un buen jugador lo que tiene el es que tiene mucha experiencia entonces en ese momento varia mucho osea practico pero también su experiencia de saber como responder a las situaciones creo que que te lograron pensar pero quedaste totalmente eliminado de ese torneo en ese momento osea quedé eliminado en cuarto puesto cuarto puesto y Pato quedó en quinto Pato no me acuerdo con mi juego creo que perdió contra Killer Killer fue el que ganó el torneo que era algo un tipo bastante cómico porque el tipo como que no no sabe si practica o no de repente el día antes del torneo le dijo che anotate de este torneo hay plata le digo ay ya hay plata Dios donde donde el tipo desconectado completamente pero ahí se anota cuando escuchaba plata y llega y gana como si como si nada claro quiero mi plata y él fue con nosotros a Perú y fue un cabarrisa el tipo era muy gracioso porque la barrera del idioma viste él no hablaba tan bien en español entonces nos ríamos mucho que era una cultura distinta entonces se comportaba medio como que nos parecía raro medio rarito además el tipo aprovechó porque estamos en Perú el tipo está lejos de los viejos y era medio pendejo y va a hacer lo que quiere entonces se re liberaba el tipo de a dos manos y después en la lanceta fue un torneo que yo me lo tomé más en serio porque ya dije me fue mal en algunos torneos voy a hacer esta bien bueno contalo contra que clase de gente jugaste o sea que eso fue un nivel bastante más alto igual que fue allá en Chile nos fuimos de acá porque había una buena posibilidad de salir más o menos bien y que el premio te pagara el pasaje entonces viste valía la pena ir y en realidad más o menos me pasó a mí porque yo salí en sexto creo y gané 100 dólares y casi me recuperé todo el pasaje así que valió la pena sin duda que valió la pena y ese también viajó Pato también si viajó Pato viajó Nico que era el fiscal en ese momento viajaron los de Wackers 3 creo que había gente creo que había gente también del Contor o sea que fue una impresionante fue un montón de gente fue impresionante ¿no? ese me parece fue uno de los torneos así que más gente llevamos acá de Argentina a representar así que estuvo bastante bueno y ahora después una frustración WSG 2004 2005 donde no te dejaron participar con una absurda decisión de los organizadores del torneo ¿sintiste alguna frustración? alguna bronca te dio de decir ¿por qué no me dejaron participar? no, o sea no la bronca no fue con la organización del torneo en realidad un poco porque era una regla que en realidad ya estaba desde antes pero no la estaban aplicando y yo no sabía y me preparé para el torneo y me dijeron que había esa regla en el momento en la descripción y quedó como que te expliqué pero ¿viste? y afán solo fue más o menos lo que sintieron ustedes ahora cuando nos frustraron en la WSG 2008 te hicieron en el torneo una semana antes los querés matar pero en realidad ya como que estaba acostumbrado a las decepciones de tanto perder en los torneos como que te daba lo mismo no me frustró tanto eso como me frustró un poco más que algunos compañeros que ahora no están por ahí por ahí aprobaron la decisión de la organización de que yo no tenía que jugar y medio que o sea ¿son mis amigos o no? y quedé ahí y eso me hizo sentir mal que algunos personajes de la comunidad dijeran que no saben donde tienen que jugar o no se viste y así corta te lo decían y ese tiempo estuve ese tiempo me desmotivé bastante para jugar no tanto para jugar pero para estar en la comunidad me desmotivé te saco un poquito del camino bueno ahora vamos a un resumen de contanos un toque te voy a tirar 4 o 5 nombres de los cuales vos me decís un detalle si influye en tu vida o que realmente que te parecido tenerlo como amigo y vos tanto como no le tiro a ver primero te voy a tirar Pato si contanos mira Pato es uno de los mejores amigos no solo de la comunidad sino de personal personal bueno Pato eso si 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 no en realidad somos muy amigos de mucho tiempo siempre competimos al principio estabamos siempre los dos entre los primeros en los torneos asi que estuvo estuvo muy bueno competir con el una pena que no no siga pero bueno es entendible ya la gente quiere otra cosa no podes esperar que todo el mundo quiera jugar al StarCast mucho tiempo como vos no lo toman de la misma manera claro ah pero sin embargo seguramente de vez en cuando vicia un poco porque fallan las hatches asi se entiende fallan las hatches exacto vamos ahora a saltar un poco con Saku Saku tambien es otro gran amigo mucho tiempo con el siempre nocivo siempre saliendo que se yo aunque el nunca fue tan dedicado como yo y Pato del juego siempre lo vi como que le metia mas o menos ganas era él juega mas para estar con los amigos claro para competir pero el siempre fue un jugador que tuvo facilidad en aprender los juegos vos conoces que él juega otros juegos y sabe jugar agarra otros juegos y lo sabe adaptarlo ya entraba sabe empezar a jugar entonces al principio él era uno de los mejores porque directamente empezó él era uno de los que mas me ganaba al principio y encima ni jugaba a ser jugaba a protos lo que es el tipo cambia a ser y sigue jugando bien así que el tipo realmente creo que es uno de las pocas personas que llega a un juego y sabe jugarlo ya rápidamente la opción de jugar pero ahora contanos de Guille tercer si Guille también bueno éramos como el grupo de amigos Sabaku Guille claro para eso te vayas tirando los nombres como para que me vayas decir como algo aunque Guille no era yo no era tanto de salir con él porque como vivía lejos y tampoco él estaba mas con con Pato y con ellos bien para aquel lado para el lado del bebedrano pero siempre por ahí nos juntábamos a un tipo de viciar él viciaba mucho así que se acaba de andar era importante claro aunque él trataba siempre de ser el mejor Guille pero me parece que le fallaba un poco no sé no digo que le fallaba estoy bien si vas a quedar así no hay drama pero no todo bien pero me parece que no que estaba bloqueado y no no podía avanzar avanzar su nivel así que eso por ahí se frustró con